En principio, déjame comentarte que hicimos un trabajo prácticamente una especie de binomio sociedad y gobierno. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de los tres órdenes de gobierno. Nosotros decidimos encabezar este proyecto para convertir a Simapán en un pueblo mágico. De venir de una lucha de muchos años, de estar a punto de convertir a Simapán en un basurado de desechos tóxicos, nos vamos a convertirnos en un pueblo mágico. Y bueno, la verdad es que Simapán está sumamente emocionado porque nosotros vemos una oportunidad muy grande para el desarrollo del municipio. Simapán es un municipio con gente muy amable, con gente que le gusta vivir en paz. Nosotros nos simpatizamos con el estilo de los municipios que convulsionan por cualquier motivo. Tuvimos una participación de cientos de familias. Estamos hablando de artesanos, restaurantes, hoteleros, gente que presta servicios en guías de turismo, gente que se dedica a hacer recorridos en lanchas, que nos ha ido a organizar eventos que le llaman rodadas de bicicletas, con clubes de jeeps, con clubes de gente que está en el deporte extremo, deporte de aventura. Finalmente logramos integrar entre todo un paquete en un solo municipio. Estamos coexistiendo minería, turismo. Necesitábamos solamente darles empujón, armar bien el proyecto y sobre todo tener la insistencia de porque Simapán tenía que ser un pueblo mágico. El dinero que se le mete a Simapán prometemos regresarlo con impuestos, prometemos regresarlo con... devolverlo con creces porque sabemos que toda inversión que le llegue al municipio se va a convertir en eso. Inversión, no gasto. Bueno, y otra idea es que materia de servicios Simapán ha mejorado mucho. Simapán, si lo evaluamos, es uno de los municipios más limpios del estado. Pues así como conseguimos el pueblo mágico, podamos nosotros tener primeros lugares en todos los ámbitos de gobierno. Estamos trabajando, queremos ser un municipio modelo, modelo de gobierno que inspire a otros municipios también en el manejo de las finanzas, en la transparencia, en un equipo de gente que se pone la camiseta para cumplir objetivos. Ciertamente nos falta. Tengo que reconocer que nos falta. Llevo apenas dos años y estamos tocando fuertes. Y esperemos que con esta denominación de pueblo mágico, el municipio valore que es una palanca que constituye la mayor oportunidad para el desarrollo en lo general, no solamente en lo económico, también en lo social. Gracias. Gracias. Gracias.